Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, hoy vamos a conversar con Julio Borges, Coordinador Nacional de Primero Justicia, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad. Bienvenido. Gracias Eduardo. Gracias por la invitación. Bueno, tanto en la MUT como en el PSUV se han cumplido las primarias, vamos todos como país hacia el 6 de diciembre con las parlamentarias. ¿Cuáles son esos signos que van marcando la historia que a ti particularmente te pueden llamar la atención? Mira, yo diría Eduardo que estamos en una crisis muy grave, quizás la crisis más grave que vive Venezuela. Una crisis que se ha debido a un modelo, a una forma de hacer las cosas que ha colapsado. En este momento yo estoy seguro que están todas las mujeres preparando con mucho problema, con mucha dificultad en su casa, la comida para sus hijos, para su familia, viniendo a hacer cola. Y esa cola y esas horas que se han perdido en el mercado todos ustedes el día de hoy, es precisamente porque el sistema económico que hay en el país no funciona. Y no es solamente el tema de las colas, de las largas horas de las colas que ustedes han hecho el día de hoy, sino el peligro de sus hijos en la violencia, o de sus hijos que se quieren ir del país, o de su esposo que no tiene trabajo, o de su propio hijo que estudia y no tiene la oportunidad de conseguir un empleo. Es decir, la vida se nos ha deteriorado por completo a todos los venezolanos. Y eso tiene una causa, la causa es que la manera como se está gobernando y el modelo económico con el cual se está gobernando no da para más. Ha sido un modelo que ha destruido el empleo, ha destruido las empresas venezolanas, ha destruido la producción nacional, todo se compra afuera. Y lamentablemente quienes estamos pagando esto es nuestra familia venezolana, con escasez, con inflación, con violencia, con desempleo. Y eso tiene que parar, eso tiene que cambiar. No podemos seguir por este camino, por esta ruta. Y para mí lo importante es que ya Venezuela se acerca a la oportunidad de tener un cambio real que es en apenas seis meses, que es la posibilidad de elegir un nuevo parlamento. Obviamente que la elección del nuevo parlamento no es mágico y va a resolver todos los problemas de la noche a la mañana, pero va a poner equilibrio en un país que está volteado patas para arriba, va a poner orden, va a obligar a que haya diálogo, va a obligar a que haya trabajo junto, va a obligar a que haya entendimiento, va a obligar a que haya control, va a obligar a que haya otras soluciones, otras propuestas, otro modelo económico. Y por eso para todos los venezolanos que estamos sufriendo esta crisis tan grave, la esperanza que se nos abre, la posibilidad que se nos abre en que cada uno de nosotros sea el cambio es enorme. Por eso para mí es tan fundamental este camino que tenemos ahora concreto de poder tener un cambio intenso en la Asamblea Nacional. ¿Qué consecuencia debe traer el logro de una tarjeta única por parte de la mesa de la Unidad Democrática, pero además las advertencias que en estos días hacía Henry Ramos Ayub sobre posibles intenciones de anular la tarjeta? Mira, nosotros tenemos que, un compromiso nuestro, Eduardo, no se trata solamente de unir a la alternativa democrática, de unir a la oposición. El reto nuestro es unir a toda Venezuela. Venezuela es como un equipo que si no trabaja junto no va a triunfar. Si nosotros no logramos trabajar juntos por sacar al país de la crisis, vamos a fracasar. Y lamentablemente quienes están en el poder, todo su discurso es para dividir, para insultar, para perseguir, para señalar. Y la mayoría de los venezolanos lo que queremos es otra Venezuela. Una Venezuela donde haya respeto, donde haya diálogo, donde haya unión, donde haya las cosas que nos unen y no las cosas que nos separan. Y desde lo que significa nuestra alternativa, estamos promoviendo no solamente tener candidatos perfectos, no solamente tener un solo discurso, no solamente tener un solo comando de campaña, sino también tener una sola tarjeta electoral donde la gente vota. Porque el tema nuestro no es solamente unir a la oposición, sino que nuestra gran bandera, nuestra gran responsabilidad, Eduardo, es unir a Venezuela. Hasta que Venezuela no logre verdaderamente volver a abrazarse y trabajar juntas, no va a lograr salir de la crisis. Pero eso lo tienen que entender fundamentalmente quienes están en el poder, que se han dedicado a dividir al país, hacer que nos separemos, hacer que no sea posible trabajar juntos. Los empresarios, los trabajadores, el sector privado, los medios de comunicación, todo lo que se siembra es división, fractura, enfrentamiento. Por eso nosotros le queremos hablar a ese gran país que quiere un cambio, a que entienda que nuestro propósito es no la revancha, no la pelea, no seguir chocando contra el gobierno, todo lo contrario, sino que esa mayoría del país logre salir de la crisis trabajando juntos. No hay problema, por difícil que sea, Eduardo, que una Venezuela unida no pueda resolver. Y eso es nuestra meta clara para los próximos meses en Venezuela. Borges, la economía, hablas de la manera y hablas del modelo económico de este gobierno, hablas de la necesidad de los cambios y el potencial de un resultado favorable para la MUD en las próximas parlamentarias. Pero ¿hasta dónde se puede llegar, por ejemplo, en lo que está pasando con la economía? Las cosas se pueden poner peor. ¿Hacia dónde va esto cuando uno ve los sectores industriales, comerciales, empresariales, generadores de empleo, diciendo que no tienen insumos que necesitan divisas? Bueno, hasta en el JM de los Ríos, en estos días, cerraron nueve pabellones. Y tienen un tomógrafo dañado desde hace varios años. Y el gobierno miente, Eduardo, porque el dueño de todos los dólares que hay en Venezuela es el gobierno. Y el gobierno decide a quién le da esos dólares. Uno de esos dólares se van en regalos al exterior. Todos los días se sigue regalando petróleo a otros países. En estos años se han regalado millones de millones de dólares a otros países. Otros dólares se van en corrupción. Y al final lo que le llega al venezolano es lo que sobra. Por eso tú ves que en este momento estamos haciendo cola porque no se han podido comprar ni las medicinas, ni los insumos médicos, ni la comida. Y ese modelo de depender solamente de los dólares del gobierno es lo que tiene arruinada la economía. ¿Cuál podría ser la economía que tenemos nosotros? Es la economía que nosotros proponemos. Una economía abierta. ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál es el centro de esa economía abierta? Bueno, que podamos producir en Venezuela lo que hoy estamos simplemente trayendo de otros países. Fíjate tú, por ejemplo, hay en el caso del Estado Sucre, Marihuitar. Hay todo un pueblo que está sin empleo porque no hay ni latas para hacer atún ni atún. El atún se está comprando fuera en Venezuela. Es decir, todo lo que se compra fuera de Venezuela, lamentablemente es desempleo en Venezuela. El pollo se compra fuera en lugar de producir el pollo acá. El maíz, en lugar de producir el maíz en Venezuela para nuestras arepas, se compra fuera en México. Toda la comida que se trae a veces el arroz de Estados Unidos, la carne de Argentina. Es decir, ese modelo lo que hace es generar empleos en otros países, cero empleo en Venezuela, y hacer que los venezolanos tengan que pasar la roncha de la cola. De manera que aquí hay que tener un cambio radical en la economía y buscar que Venezuela vuelva a ser un país que produzca comida. Y no solamente comida suficiente para los venezolanos, sino que incluso comida para vender a otros países. Venezuela lo puede hacer, tiene las tierras, tiene la gente, tiene las ganas, pero hay que cambiar de modelo. Y la oportunidad de cambio puede ser un gran paso con la Asamblea Nacional, porque nosotros podemos controlar que la economía sea diferente, cómo se invierte el dinero, cómo se dan los dólares. Podemos tener leyes que inviertan, nosotros hemos hecho propuestas que el gobierno nos ha cerrado la puerta en la cara, leyes de producción nacional. De manera que te repito, el corazón de todo esto es un cambio muy concreto. Cómo hacer que esta Venezuela, paralizada y arruinada, se convierta en un país productor, generador de empleo, generador de marcas venezolanas, de ropa, de alimentos, de medicinas, de repuestos, con el orgullo de un país que produce las cosas que necesita. Hoy tenemos un país que hace colas para comprar cosas que hacen otros países con dólares venezolanos. Ese esquema tiene que cambiar y la oportunidad de cambio es la elección de la Asamblea Nacional. ¿Cómo ponderar en este momento, cuando hay que hacer tantas cosas ante tantos problemas, y hay un proceso electoral, pero además, por ejemplo, recientemente surge esta controversia con el tema de Guyana, con el tema del esequivo? Claro. ¿Cómo darle su justo valor y ubicación a esto dentro de las prioridades de los venezolanos? Bueno, es que al final es parte del descuido. Si tú vas ahorita en una calle y te asaltan, o vas por esa misma calle, Eduardo, y te encuentras que la calle está llena de hueco, y vas a una escuela y están todas destrozadas porque está todo destrozado, o lamentablemente tú vas por un campo y ves que no ha estado sembrado, es que el país entero está descuidado. Y el país está tan abandonado y tan descuidado que hasta sus fronteras están abandonadas. Y lo que ha tenido que ser una política de cuidar la soberanía nacional, la integridad nacional, se ha descuidado también. Incluso cuando el presidente actual, Nicolás Maduro, era canciller, todas esas cosas que nos estamos quejando, de las concesiones petroleras, de todo lo que fue ese movimiento de Guyana por ganar territorio, que nosotros consideramos que es venezolano, pasó y nunca se hizo nada. Entonces hoy estamos pagando las consecuencias del abandono de nuestra frontera, y el gobierno quiere plantear eso como un gran movimiento de nacionalismo cuando la culpa es del gobierno que abandonó la frontera, abandonó Guyana, ha abandonado las fronteras que dan para Colombia, se han convertido en paso de guerrillas, de droga, de crimen organizado, y se ha convertido el país en este país que tenemos hoy, donde no hay orden, donde no hay ley, donde no hay justicia, donde no hay producción, y donde todos los venezolanos, que es la buena noticia, quieren cambiar de país. Y nosotros lo que le ofrecemos a la gente es la oportunidad, que a través del voto, con todos los obstáculos que nos pongan, vamos a lograr ese cambio para bien en Venezuela, y lograr que el propio gobierno sepa que tiene que ir por donde Venezuela quiere ir, que es una Venezuela abierta, moderna, de progreso, de producción nacional, de justicia, de orden. Este país que tenemos hoy hay que dejarlo atrás y dar un brinco hacia el futuro, y lo vamos a lograr, Eduardo. Todos los venezolanos lo vamos a lograr este año. Bueno, gracias por esta visita. Éxito. Muchas gracias, Eduardo.